Seguimos en la provincia de Santa Fe y nos cruzamos a la ciudad de Sunchale, a la ciudad pujante del norte santafesino, y hablamos con el señor Ariel Mangín, coordinador de Cultura y Promoción Territorial de la Municipalidad de Sunchale. Contento por estar en la Municipalidad de Sunchale. Esto nos decía. Buenos días, Jorge. Gracias a vos por estar presente. Bueno, contale al país cómo está la cultura ahí en la ciudad de Sunchale. Bueno, hemos venido trabajando mucho durante este año. Ya cerrando el año, uno empieza a hacer un poco los balances de todo lo que ha sucedido. Hemos tenido hace poquito el cierre de los talleres del Museo Municipal, que está a cargo de la Coordinación de Cultura, en donde, bueno, los talleres que ahí se dictan, todos los años hacen un cierre anual mostrando a la comunidad, a las familias y, bueno, a toda la gente que se acerca, todo lo que se viene dictando durante el año, ya sea en artes escénicas o artes que no son escénicas, pero que son manuales que también se van mostrando. Durante este año también hemos tenido un gran despliegue, tratando de generar una presencia del Estado en los barrios, a través de ciclos de cine, en las vecinales. Hemos comenzado con un ciclo de teatro, utilizando siempre los días D, ¿no? Día Internacional del Teatro, Día Internacional de la Danza, generando eventos para que la gente se pueda acercar y aquellos que tal vez alguna vez quisieron ir al teatro, pero no pudieron, lo puedan conocer, porque todos los eventos y todos los actos que se realizan desde el Estado son gratuitos para la gente. Es pensando un poco a la cultura como un hecho de cohesión social, ¿no? Donde la gente tenga la oportunidad de conocer las distintas artes que existieran en la ciudad de Sunchales. siempre con la política de darle la preponderancia al artista local. Mirá, la verdad que es placentero, yo diría que es fácil porque te da mucha libertad de acción para ir realizando los distintos proyectos a lo largo del año, ¿no? Cuento que siempre son consensuados, pero la libertad que le da a uno de trabajar es muy importante para que, bueno, uno pueda crear, incubar, desenvolverse con libertad y, bueno, tener los mejores resultados posibles. Sí, ¿cuántos chicos tenés? Mirá, hoy, por lo general, cuando comience el año hay un número un poco más abultado. A principio de año habremos tenido alrededor de 800 chicos en el liceo y estamos cerrando el año con alrededor de 600, 650 chicos que asisten, digamos, al liceo municipal. Sí, es un lindo número, es un lindo número. Pensando siempre que el liceo municipal, si bien tiene una cuota que es módica, es de pesos por mes, pero que aquel que no pueda apagarlo no quiere decir que las puertas están cerradas, puede venir igual. ¿Qué mensaje tenés para eso? Mirá, yo le diría que se acerquen, que prueben algún taller. Siempre por ahí uno descubre a la hora de acceder a un taller, ya sea de danza, de música, canto. Por ahí puede descubrir algo en el interior que no lo sabía que lo tenía, ¿no? Un talento nuevo. Claro, exactamente, exactamente. Ese talento oculto que, bueno, que por ahí en ámbitos como los talleres del liceo de artes de la Municipalidad Central, uno lo puede ir desarrollando y por qué no pensar el día de mañana en estudiar. Bien, bueno, estamos terminando el año, así que la profesión te deseamos mucha felicidad. Feliz Navidad, feliz año nuevo, para vos y para todos los jueves de junio. Bueno, no, gracias a vos, gracias a todos los que nos ven, los que nos escuchan, deseándole un feliz año, felices fiestas. Y, bueno, que se animen a aquellos que no se van todavía a la cultura, que se animen a algún arte, plástica, música, danza, cerámica, porcelana, que se animen a entrar al mundo de lo que es el arte, que es un mundo distinto. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar presente, Jorge, siempre, y por difundir todo lo que hacemos.